¡Qué bien! Tiene la sal Si falla la pierde, Juan, todo posible compa dígame, esta buena lucha, compa la tele voy a decir que me están dando para el piso. A la izquierda. Si la pierde, la pierde. No hay forma de que falle, no hay forma. No hay forma, no hay forma. Y le vamos a hacer como hacen los grandes jugadores. Y no me toques antes. No hay forma. es una nueva el saque como es una sin piquete y otra con piquete y no te bañes y es posible que me den para el piso este tiene nada de anillo, el otro tiene 87 manas, el molay tiene uno, agarró el anillo para duro, para duro no hay forma de que ese mueve caiga, pero si lo mueve bola se le puede dar un paro loco y si el señor lo acompaña, vamos a sacarle la venguita a esto es posible que haya perdido es posible de que esa bola caiga ahí, wow oh dios así se juega mi gente, así se juega jajajaja, el señor play no haya que hacer, espero en dios que le tope esa bola porque si no, tampoco yo vaya que hacer, tampoco yo vaya que hacer, eso le llaman estrategia y que fue, y como fue, le salió bien detrás del 6 te quiero, detrás del 6, detrás del 6, quieta, quieta, ahí le di para el piso ahí está no es imposible que pegue esa bola, es imposible, así que intenta darle mi hijo y bueno, ahí puede ser que haga algo, no entonces, no hay forma de que yo pierda solamente una llamada, una llamada puede ser que yo pierda pero que yo la falle imposible, imposible mi gente, imposible que yo falle esa jugada, ahí hay problemas si soy novato pero como no somos novato, como no somos novato, vamos a mandar derechito aquí que dice mi gente, está derecha ahí, si, jajajaja, esto está oscuro que pasa, mi madre, ya no, no hay forma de que yo gane, jugué como novato, mi gente parte, esta papaya, yo no me acuerdo si no si, pero está todo ahí, creo que lo que pasa a la que está, a la de acá una partida una gran partida una gran partida Mira a que una conmigo ¡Gracias!